Lucho con las voces en mi mente Dicen nada solo Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz En cada momento me demuestras que no soy mi error Recuérdame quien soy en ti Quiero escuchar tu voz Dices que me amas tal y como soy Dices que soy fuerte cuando débil soy Y al tropezar me levantarás Dices que soy tuyo que tu hijo soy Y creo en ti Yo creo en ti Lo que dices de mí Creo en ti Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí Encontré mi identidad Encontré valor en ti Dices que me amas tal y como soy Dices que soy fuerte cuando débil soy Y al tropezar me levantarás Dices que soy tuyo que tu hijo soy Y creo en ti Y creo en ti Yo creo en ti Lo que dices de mí Creo en ti Todo lo que tengo Lo que soy Lo rindo a tus pies En cada derrota y victoria En ti yo confiaré Dices que me amas tal y como soy Dices que soy fuerte cuando débil soy Y al tropezar me levantarás Y al tropezar me levantarás Dices que soy tuyo que tu hijo soy Y creo en ti Yo creo en ti Lo que dices de mí Creo en ti Y creo en ti Yo creo en ti Lo que dices de mí Creo en ti 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 Muy buenos días queridos hermanos Es para mí un gozo y un privilegio poder encontrarme con ustedes, aunque sea a través de la Internet, un nuevo domingo en el que alabamos, bendecimos y glorificamos a Dios por su fidelidad, por su bondad, por su cuidado, por su amorosa insistencia en estar a nuestro lado en todo tiempo, en toda situación y en todo momento. Damos gracias a Dios por eso. En esta mañana quiero invitarte a reflexionar acerca de un tema que nos ha tenido ocupados, inquietados, en vilo, diríamos, durante toda esta semana previa. El tema de esta mañana es conflictos. El domingo pasado, a raíz de las elecciones de medio tiempo, las previas a las elecciones de medio tiempo en la República Argentina, hablábamos precisamente acerca de las elecciones que tenemos que tomar todos los días para decisiones importantes de nuestra vida. Pero luego de las elecciones de las internas, en realidad, las PASO, y viendo el gobierno de Argentina que el resultado les fue negativo, comenzaron a ver un montón de cimbronazos de conflictos y de alteraciones a nivel interno entre las mismas fuerzas que componen el grupo de partidos que están en el gobierno actualmente. Y nos han tenido, en realidad, como el tema principal y central de todas las semanas. Y hasta prácticamente hoy, porque recién el viernes a la noche, se supo que el gobierno ya había podido ordenar, reordenar el equipo de ministros, pero que recién mañana, lunes, por la tarde, se va a informar oficialmente. Entonces, el tema de la semana ha sido conflictos. Conflictos internos, conflictos particulares, conflictos interpersonales. Conflictos que tienen un montón de facetas y variantes, que no son el caso de hablar, porque no vamos a hablar de política, simplemente como un disparador, para que podamos reflexionar acerca de los conflictos a los que todos constantemente estamos expuestos, porque la interrelación con otras personas siempre nos expone a la posibilidad de tener conflictos. El primer versículo que quiero compartir contigo es un versículo de la Carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 23, perdón, segunda de Corintios 7, que el apóstol Pablo les cuenta a los cristianos allí en Corinto, dice, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Y evidentemente, esta parece ser la dinámica que genera en todos nosotros cuando afrontamos conflictos. El apóstol Pablo está hablando particularmente de temas que tenían que ver con la intención y el propósito de la Carta que está escribiéndole a los Corintios. Y está diciendo, en todos fuimos atribulados, inquietados, afectados, trastornados. Y define cuál es la razón de esa inquietud o de esa tribulación. Y dice, de fuera, conflictos. Y de dentro, temores. Cada vez que tenemos un conflicto, y los conflictos generalmente, o siempre, tienen que ver con nuestra interrelación personal, los conflictos pueden venir de afuera, los conflictos pueden nacer de adentro, pero siempre tienen que ver con la relación con otros. Pero esos conflictos, sea cual sea el origen y el motivo, la razón, genera también temores. Pero esto es simplemente como un versículo introductorio disparador para mencionar que el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, está reconociendo que los conflictos son algo natural o inevitable en la experiencia y en la vida de los cristianos. Pero el texto sobre el cual quiero basar la reflexión en esta mañana está en la Carta de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, comenzando desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y dice allí, comienza con una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Pidan y recibirán. Piden, piden, perdón, y no reciben. Porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Y aquí viene una llamada de atención, una reprimenda. Oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse, pues, a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Es interesante que comienza este capítulo que hemos leído con la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos, los pleitos entre ustedes? ¿De dónde vienen? Generalmente, cuando entramos en conflictos, no nos ponemos a analizar de dónde vienen o cómo nacieron. Generalmente, después que pasó el conflicto, después que pasó la discusión, haya sido como fuera y como haya terminado, recién entonces nos ponemos a reflexionar. ¿Y por qué me peleé? ¿Y por qué me puse a discutir? ¿Y por qué terminamos como terminamos? Recién ahí pensamos en cuál fue la causa o el origen. Pero es lo primero que está preguntando aquí el apóstol Pablo. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y empieza a hacer un análisis de algunas razones, de algunas causas que motivan esos conflictos. Yo dije que no vamos a entrar en cuestiones de análisis de la política porque no es nuestro tema, pero precisamente haciendo referencia a los conflictos que nos tuvieron en vilo durante toda esta semana, lo que pudimos ver es que aquí había conflictos en cuanto a maneras de entender, a maneras de pensar, a maneras de decidir, de resolver entre el presidente, la vicepresidenta y todo el equipo ministerial. Y esa puja, lamentablemente, trascendió porque se hizo pública y algo que tendría que haber sido resuelto íntimamente, bueno, trascendió y tuvo a toda la sociedad del país ocupado, comentando y haciendo conclusiones, muchas veces hasta con inseguridad o con temor de cómo terminarían esas cosas. Pero el mensaje de esta mañana no es analizar la cuestión política porque no tenemos la capacidad ni la razón para hacerlo, pero sí como disparador tomar y analizar nuestra propia vida espiritual, nuestra propia vida personal, nuestra propia vida relacional para entender que nosotros también llegamos a entrar en conflictos muchas veces y generalmente no nos ponemos a pensar de dónde vienen esas conflictos, esas discusiones, esas guerras que lamentablemente muchas veces terminan de una manera desagradable, dañando nuestras vidas, dañando nuestras relaciones y a veces dañándolas en forma prolongada o hasta permanente, afectando evidentemente a las personas involucradas, pero también muchas veces a personas que nada tienen que ver y que están sufriendo las consecuencias de esos arrebatos, de esos enojos, de esos caprichos, de esas explosiones del carácter que salen a relucir nuestra personalidad, nuestras debilidades y nuestras particularidades personales. ¿De dónde vienen? Bien, vamos a analizar algunas razones, dice, porque luego de esta primera pregunta hace otra como una pregunta retórica, casi como dando la respuesta, dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y empieza a analizar, codician y no tienen, matan y arden de envidia. No pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden mal, porque piden egoístamente. Y ahí es donde viene el reto de hacernos reflexionar de que tenemos un conflicto que es mucho más básico y elemental y que tiene que ver con nuestra propia naturaleza espiritual, con nuestra propia relación íntima y personal con Dios que luego se manifiesta en esos otros conflictos. En primer lugar, quiero comentar que el conflicto nace de un deseo muy profundo que es el deseo, básicamente, un deseo de placer. Todos queremos disfrutar de la vida, todos queremos estar bien. Santiago aquí está diciendo que las pasiones, las pasiones están en cada uno de nosotros como en un pie de guerra, listas para batallar, como si estuvieran en un servicio militar perpetuo y la naturaleza humana está bajo la opresión permanente de un ejército de ocupación. Estamos tomados, estamos dominados y estamos gobernados por un deseo íntimo, profundo y muy fuerte que es de disfrutar, de evitar el sufrimiento, de evitar los dolores y no importa lo que tengamos que hacer, vamos a pelear por la posibilidad de disfrutarlo. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 7, versículo 23, dice Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo está haciendo un análisis de las pulsiones que luchan dentro de nosotros mismos y él las menciona como dos leyes diferentes y contrapuestas que batallan y que luchan entre sí. Dice, una ley en mis miembros, una ley en mi cuerpo, una ley física, natural, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí hace una disquisición entre nuestra naturaleza física y nuestra naturaleza mental o almática, nuestra alma. Y también en el alma está incluido nuestro espíritu y nuestro deseo, nuestros pensamientos, nuestro deseo, nuestro anhelo de hacer las cosas de una manera correcta siendo guiados por la voluntad de Dios. Pero él dice, entre lo que yo pienso y quiero, entre lo que yo entiendo y deseo hacer mentalmente, intelectualmente, espiritualmente y lo que deseo física, naturalmente, carnalmente, cuando la Biblia habla de carnalidad, está hablando de la condición natural del pecado que está en nosotros y que es una pulsión que batalla fuertemente contra nuestra intención o nuestro deseo de hacer las cosas correctamente, luchando contra las debilidades y la tentación y la seducción del pecado en nuestra vida. El apóstol Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿quién me puede librar de esta naturaleza que me lleva a hacer lo que no quiero y lo que realmente quiero hacer no lo hago? El apóstol Pablo desarrollaba un análisis de esta lucha, de este conflicto que todos tenemos en nuestra propia vida entre entender lo bueno, entender lo que conviene, entender lo que corresponde y esa pulsión y ese deseo de hacer aquello que me satisfaga, aquello que colme y aplaque mi anhelo o mi deseo. Entonces, esa seducción y esa tentación es tan fuerte, esa pulsión es tan potente que termina siendo un conflicto, termina constituyéndose en una lucha. Entonces, el apóstol Pablo habla, lo pone como si fueran dos leyes o dos condiciones supremas que batallan dentro de nosotros. Entonces, el primer conflicto nace en el deseo de satisfacer nuestro placer, satisfacer nuestros anhelos, satisfacer nuestros deseos. Y también el apóstol Pedro, en su primera carta, 1 Pedro 2, 11, dice, Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Otra vez, en este caso es el apóstol Pedro, pone el término de batalla, de conflicto, de guerra. Y le está diciendo que hay una batalla entre el alma, entre nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y los deseos de la carne. Entonces, el apóstol Pedro está rogando, pidiendo amorosamente, exhortando a los hermanos, le dice, les ruego como extranjeros y peregrinos. Es decir, ustedes están, o nosotros estamos en esta tierra de paso. No estamos aquí para quedarnos eternamente. Hemos nacido, estamos viviendo, pero nuestra morada eterna no está en esta tierra. No vamos a quedar aquí para seguir disfrutando eternamente. De modo que, teniendo eso en mente, no nos enfoquemos ni nos empecinemos en satisfacer todos nuestros anhelos y deseos, porque estamos por un periodo corto. Moisés en el Salmo 90 decía que nuestra vida es como el viento que pasa, como la flor del campo que hoy está y mañana se seca y es echada en el horno. Entonces, en esa reflexión espiritual y teniendo en cuenta que muchas veces este anhelo o este deseo de perdurar y de permanecer y de echar raíces en la tierra, nos hace desenfocarnos del propósito y de la voluntad de Dios y nos lleva a involucrarnos en cuestiones que afectan nuestra vida porque rayan con el pecado o son directamente pecado que afectan nuestra vida personal. El apóstol Pedro, ya con la madurez y la experiencia, está rogándole a los cristianos que, teniendo en cuenta que somos peregrinos en esta tierra, nos abstengamos, evitemos los deseos de la carne porque esos deseos de la carne son un conflicto, batallan, dice él, contra el alma. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro utilizan esta ilustración. Cuando pensamos en los deseos, en el placer, es algo que todos lo experimentamos y todos lo tenemos y en realidad no hay ningún error ni nada malo en el hecho de querer satisfacer, sentirnos bien, pasarla bien. Pero cuando esos deseos ocupan un lugar preponderante o privilegiado en nuestros pensamientos, en nuestros sueños y en nuestras acciones, entonces se transforman en un Dios, en un Señor, en alguien que gobierna nuestros deseos y nuestras intenciones. Y ese deseo de placer pueden llevarnos a desviarnos del propósito y de la voluntad de Dios. En el versículo 3 que hemos leído aquí, dice Ustedes piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. De pronto vamos y buscamos a Dios pidiéndole Señor, te pido que me satisfagas este deseo, Señor, te pido que pueda ser tal o cual cosa. Y esto que estamos pidiendo a Dios no implica nuestro deseo o nuestra intención de agradarle a Dios o de que se cumpla en nosotros el propósito de la voluntad de Dios, sino simplemente es un pedido netamente mezquino, egoísta, egocéntrico, y le decimos Señor, yo quiero que satisfagas este deseo personal mío. Por supuesto que esa oración Dios no la responde porque nada tiene que ver con, muchas veces, nada tiene que ver con el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso está diciendo aquí el apóstol Pablo piden y no reciben, piden y Dios no le responde porque están pidiendo mal, están pidiendo para el disfrute personal, están pidiendo para gastar en vuestros deleites. Y ahí es donde él descarga ese reto, esa reprimenda, cuando dice oh almas adúlteras. Y esto del concepto del adulterio tiene que ver con que si hemos decidido estar unidos en una relación personal con Dios, ¿cómo es que luego estamos mirando para otro lado en la seducción o en la atracción que nos provoca el pecado cuando Dios quiere tomar nuestra vida por completo y llevarnos de su mano a disfrutar de la bendición de su presencia, de la bendición de su propósito y su voluntad. Y nosotros estamos tironeados por esta pulsión de la seducción del pecado. Entonces dice ustedes se están comportando como adúlteros mientras por un lado declaran su deseo de estar unidos íntimamente en una relación personal con Dios haciendo su voluntad por otro lado están mirando hacia el lado contrario. No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Si ustedes quieren ser amigos del mundo no pueden seguir siendo amigos de Dios. Si queremos satisfacer nuestro deseo y placer como lo hace alguien que no conoce a Dios, que no ha entregado su vida a Cristo, entonces estamos en un conflicto de intereses. cualquiera entonces dice que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En realidad la expresión del apóstol Pablo es bastante dura. Por eso dice o piensan que la escritura dice vanamente que el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente el espíritu de Dios que está en nosotros y está en nosotros desde el momento en que hemos tomado la decisión de aceptarlo como nuestro salvador personal de entregar nuestra vida a Él de recibir a Cristo como el Señor y a Dios como nuestro Padre cuando fuimos integrados a la familia de Dios por haber creído en Él por habernos arrepentido de nuestro pecado porque vimos nuestra vida de pecado y desechamos esa vida porque nos dimos cuenta porque comprendimos que la vida de pecado no era algo provechoso aunque fuera tentador, seductor y agradable no era algo provechoso ni tenía un futuro glorioso entonces al comprender nuestra necesidad de salvación nuestra necesidad de perdón y de restauración y al entregar nuestra vida a Cristo comenzó una nueva vida las cosas viejas pasaron dice el apóstol Pablo escribiendo los Corintios también las cosas viejas pasaron de aquí en adelante son todas nuevas ahora si comenzamos un camino nuevo y ese camino es el camino junto a Dios tomado de su mano bajo su soberanía bajo su autoridad ¿cómo nos podemos atrever a mirar hacia el pecado y permitirnos ser seducidos por él cuando esto constituye un conflicto y nos enemista con el Señor conflictos entonces la primera razón de conflictos es el deseo de placer de satisfacer nuestros deseos pero hay otra razón que quiero mencionar y esa razón es el deseo de poseer el deseo de tener el versículo 2 dice codician y no tienen desean y no obtienen lo que desean matan y arden de envidia y no pueden alcanzar combaten luchan pero no tienen lo que desean bueno el deseo de poseer de tener de dominar o de controlar nos mete en conflictos realmente serios y peligrosos el apóstol Santiago conocía los estragos que el deseo de poder podía provocar en el seno de la iglesia porque nosotros estamos hablando bueno tomábamos como referencia inicial estos conflictos que hay en en el gobierno o en las autoridades pero también hay estos tipos de conflictos en una familia también hay este tipo de conflictos en un lugar de trabajo también hay este tipo de conflictos en un consorcio de edificio también hay este tipo de conflictos en la congregación en las iglesias y Santiago conocía perfectamente bien los estragos que podía producir en el seno de una iglesia y en la vida de un creyente este deseo de poseer el apóstol Pablo le advierte a Timoteo al joven Timoteo acerca de este pecado y le dice en 1 Timoteo 6 en los versículos 9 y 10 prestemos atención a las palabras de Pablo a Timoteo dice porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo caen en una tentación y caen en una trampa los que desean enriquecerse y dice y en muchas codicias necias y dañosas estoy yendo 1 Timoteo 6, 9 y 10 y caen en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores en esto el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo es tremendamente enfático y no da lugar a interpretaciones dudosas es directo dice el deseo de poseer nos pone en un conflicto dice aquellos que quieren enriquecerse aquellos que anhelan tener una capacidad económica superlativa dice caen en tentación y lazo nosotros hablamos y no es algo privativo de alguna nación sino que es algo privativo del ser humano o sea que cada lugar donde haya un ser humano esta situación va a suceder hablamos mucho de la corrupción y miramos y señalamos y cuestionamos la corrupción de los que están en autoridad los que están gobernando porque precisamente ellos al tener la posibilidad de manejar poder y manejar la economía son seducidos y tentados a enriquecerse injustamente o ilegalmente es precisamente lo que está diciendo el apóstol Pablo el apóstol Pablo no está hablando de los gobernantes el apóstol Pablo está hablando de las personas como vos y como yo y esto que le pasa a los que tienen la posibilidad de hacerlo porque están en una posición de autoridad nos pasaría a cualquiera que estemos en esa posición de autoridad si no tuviéramos el temor suficiente y el cuidado y la advertencia necesaria para evitar ser seducidos por esa pulsión que se constituye en un conflicto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo ahora no sólo los que están en esa posición aquellos que comerciando haciendo negocios encuentran la posibilidad de enriquecerse injustamente cuando ven la posibilidad cuando vislumbran la probabilidad empiezan a maquinar cosas peligrosas porque están buscando la manera de obtener ilegalmente una ganancia superior simplemente por el anhelo por el deseo de enriquecerse caemos en tentación y caemos en lazo y en muchas codicias dice necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición cuando estamos tan enseguecidos por la seducción de la posibilidad de enriquecernos fácilmente perdemos la perspectiva del riesgo del peligro terrible que representa la posibilidad de caer en ese pecado nos enseguecemos y perdemos toda noción del riesgo y nos atrevemos a dar un paso atrevido un salto más allá de la capacidad de nuestras piernas y queremos alcanzar esa meta a lo que cueste a lo que dé y lamentablemente como es algo que no nos corresponde terminamos lastimándonos o dañándonos obviamente el cine la televisión abundan de ejemplos las películas abundan de ejemplos las series de televisión de ejemplos de personas que se van metiendo en estas cuestiones por ambicionar enriquecerse y luego empiezan a cosechar el fruto de su ambición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores cuántos casos seguramente conoces de familias divididas partidas destrozadas por la ambición por el deseo peleándose por la herencia o peleándose por la división de bienes socios que han terminado rompiendo una sociedad y destruyendo sus vidas cargándose de resentimientos y de odios lastimando su vida y afectando a su prójimo por este anhelo y este deseo raíz de todos los males es el amor al dinero nosotros sabemos perfectamente que el dinero en sí no tiene absolutamente nada de malo el dinero es un medio es un elemento necesario para el intercambio de bienes para poder obtener lo que necesitamos cuando podemos ver al dinero y a las riquezas como ese elemento necesario para obtener aquellas cosas que necesito para mi vida cotidiana estoy dentro de los carriles naturales y correctos pero cuando ya lo veo como una meta a alcanzar como una ambición como un deseo que cada vez va acrecentándose y desbordando mis ambiciones poniendo en nebulosa mi visión y lo único que pretendo es alcanzar esa posición de poseer en realidad es porque ya mi corazón se volcó en los bienes materiales como en el Dios del cual dependo y que sin eso yo no puedo existir ahí empieza la debacle ahí empieza a la destrucción de mi vida entonces podemos entender que el conflicto nace puede nacer por varias razones por un deseo de placer por un deseo de poseer pero también por un deseo de poder y quizá este tercer ejemplo o esta tercera aplicación es la más común que conocemos ¿no? ¿quién tiene el poder? esto pasa en una familia esto pasa en un lugar de trabajo esto pasa en una sociedad esto pasa en un gobierno casualmente esto que hemos vivido o sufrido mejor dicho durante esta semana tiene que ver con esa ambición de no sólo de declarar o de demostrar o de detentar a ver quién tiene realmente el poder si el presidente o el segundo o tal o cual facción política puede poner su sello y su marca para decir bueno acá estoy yo acá mando yo y acá se hace lo que yo digo ese deseo de poder es raíz o causa de conflictos el deseo de poder es dañino y pocas veces se cumple ese deseo de poder sin afectar o sin dañar a otros y cuando esto sucede en el seno de una familia o en el seno de una congregación o dentro de una sociedad en realidad es indeseable porque las consecuencias son nefastas para quienes ambicionan el poder para quienes desean el poder muchas veces no hay límites la ambición de poder el deseo de tener el dominio o el control no vamos a analizar aquí psicológicamente a qué responde simplemente las consecuencias el deseo de poder no tiene límites y Jesús con claridad y con contundencia reprende severamente esta ambición Jesús en el evangelio de Lucas capítulo 22 versículo 24 dice el evangelio que hubo también entre los discípulos de Jesús una discusión un conflicto una disputa sobre quién de ellos sería el mayor una cuestión de poder quién va a ser el más importante en el reino de los cielos por supuesto que tenían muy en claro que Dios era el soberano pero después de Dios quién y ya estaban imaginándose la pirámide de autoridad Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Dios es la autoridad pero después quién se sienta a la derecha y a la izquierda estas posiciones que simbolizan poder que simbolizan autoridad y había una discusión fíjense ustedes el delirio de la ambición y de la discusión que estando junto con Jesús ya estaban pensando en el reino de los cielos dónde vamos a estar quién va quién va a tener el privilegio de tener el segundo o el tercero o el cuarto lugar es inherente a la naturaleza pecaminosa del ser humano y dice que hubo una disputa un conflicto entre ellos pero el Señor les dijo los reyes de las naciones se enseñorean de ellas es decir los reyes de la tierra ejercen poder sobre las naciones y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores más no así ustedes sino sea el mayor entre ustedes como el más joven y el que dirige como el que sirve Jesús revierte la perspectiva egoísta y egocéntrica humana y le dice si ustedes quieren realmente ser personas de autoridad y de poder piénsense como aquel que puede ser de bendición y de ayuda a otros el mismo Jesús se puso como ejemplo y dijo yo no vine aquí para ser servido sino para servir y el modelo y el ejemplo de Jesús fue un modelo de servicio fue un liderazgo servicial un liderazgo a disposición de aquel que tenía necesidad y no tenía reparos en estar horas y horas atendiendo a personas y bendiciendo a las personas y ministrando a las personas y esto lo hizo delante de los discípulos para enseñarles un modelo diferente un modelo contracultural diferente a la cultura que estamos acostumbrados a vivir dice esto que ustedes están anhelando ahora es naturalmente humano ambiciosamente humano equivocadamente humano esto es lo que hacen los reyes esto es lo que hacen los gobernadores esto es lo que hacen los que tienen autoridad se enseñorean sobre el pueblo pero en esta nueva vida que tenemos bajo el señoría de Cristo él es el único señor y los que queremos tener autoridad tengámosla para ser de bendición tengámosla para servir tengámosla para ser de utilidad para aquellos que lo necesitan y para la gloria de Dios un desafío quien quiere tener el poder para servir en el egoísmo humano queremos tener el poder para que nos sirvan queremos tener el poder para tener todo lo que se nos antoje cuando y donde queramos pero Dios nos hace mirar otra perspectiva porque ostentar poder solamente para satisfacernos a nosotros mismos es causante de conflictos y Dios quiere evitarnos ese tipo de conflictos en una iglesia como en una familia como en un lugar de trabajo o como en cualquier organización humana alguien tiene que asumir un rol de liderazgo un rol de autoridad pero no para beneficiarse con ese liderazgo o autoridad sino para ordenar para organizar y para permitir el buen funcionamiento de esa organización lo malo es luchar por ese lugar lo malo es ostentar esa autoridad para encapricharse y hacer lo que yo quiero porque aquí mando yo y aquí se hace lo que yo digo entonces ya se quita de la perspectiva el propósito o la voluntad de Dios porque ya Dios no cuenta cuenta mi propósito y mi voluntad el apóstol Pablo perdón el apóstol Juan escribiendo su tercera carta hace referencia a alguien a Diótrefes que en la iglesia hacía valer su autoridad en tercera de Juan en el versículo 9 de la tercera carta de Juan dice yo he escrito a la iglesia pero Diótrefes al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe el apóstol Pablo quería ir a la iglesia y visitarla pero había un líder en esa iglesia que por la razón que haya sido aquí no hay un detalle no permitía que el apóstol Juan fuera a visitarle y ahí se hacía lo que Diótrefes decía y cuando alguien asume una posición de liderazgo que sea de bendición y que sea para cumplir el propósito de Dios en la vida de la congregación en la vida de la familia en la vida laboral el nombre de Dios será glorificado pero cuando es por una cuestión egoísta no hay beneficio para ninguno el conflicto nace del deseo de placer nace del deseo de poseer y nace del deseo de poder pero también el conflicto puede nacer de una devoción equivocada la devoción al mundo aquí menciona Santiago en esta cita del capítulo 4 la devoción al mundo es un conflicto porque es enemistad contra Dios y Dios demanda una fidelidad total Dios no comparte su gloria Dios no nos comparte de ninguna manera o pensás dice Santiago que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente lo que está diciendo el espíritu santo de Dios que Dios ha puesto en nosotros nos anhela nos desea nos reclama nos demanda él nos demanda no nos comparte no desea que nuestra vida esté compartida entre Dios y el mundo ¿por qué? ¿por egoísmo de parte de Dios? no por amor de Dios hacia nosotros porque sabe que si nosotros amamos el mundo entramos en un conflicto espiritual entramos en una relación perjudicial para nuestra vida por eso le llama un adulterio espiritual o almas adulteras no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios pero qué hermoso que estos versículos terminan diciendo pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes él nos da una mayor gracia para humillarnos para dejar de ser soberbios para dejar de pretender anhelar y tener placer posesiones y poder y humillarnos bajo la poderosa mano de Dios es hermoso que la palabra de Dios dice que si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios él nos exaltará cuando sea el tiempo y el tiempo lo conoce él el momento oportuno lo sabe Dios si yo quiero trascender si yo quiero tener una posición o una o un poder particular si es de Dios lo tendré cuando él quiera como él quiere y donde él quiera si no es de Dios es mejor que no lo tenga nunca por eso es que el consejo divino es sométanse sometete bajo la poderosa mano de Dios que cuando llegue el momento oportuno y propicio de parte de Dios para que sea exaltado él lo va a hacer no voy a ser yo porque si yo me exalto a mí mismo en realidad me avergüenzo delante del mundo pero si Dios es el que me exalta eso es bendición él da mayor gracia y da mayor gracia para que podamos comprender el propósito la voluntad y la conveniencia de estar sometidos bajo su señoría y bajo autoridad y resistir esta seducción del mundo que está acosándonos y asediándonos constantemente porque eso nos hace entrar en conflictos y si algo debemos evitar es cualquier conflicto que tenga una índole relacional con Dios con Dios no debemos tener conflictos no nos conviene tener conflictos el espíritu que está en nosotros nos anhela celosamente por eso el señor nos da mayor gracia para que podamos resistir esa seducción y esa tentación del mundo y para que podamos evitar los conflictos en nuestra vida él resiste al soberbio pero le da gracia al humilde y la invitación con la que terminamos la lectura del versículo 7 dice sometanse pues a Dios sometanse a Dios someterse es meterse debajo de debajo de la autoridad de Dios debajo del señorío de Dios y Dios no nos humilla jamás nos humillaría Dios pero nos invita amorosamente a que nosotros nos humillemos voluntariamente para que nos sometamos deliberadamente cuando y esto solamente será posible cuando comprendamos que el señorío que la autoridad de Dios es lo que nos conviene que someternos y humillarnos bajo su poderosa mano no es vergüenza no es menosprecio sino que es la glorificación que Dios puede hacer de nuestra propia vida sometanse a Dios resistan al diablo esto es resistamos la tentación de satisfacer nuestro deseo de posesión de poder y de trascendencia y si resistimos eso si resistimos al diablo el diablo huirá de nosotros si resistimos su tentación si resistimos su provocación esa tentación y esa provocación van a ceder van a aflojar si en lugar de estar mirando constantemente aquello que deseo y que digo bueno me está vedado no 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 me está vedado ni me está prohibido yo puedo ir y satisfacer todos mis deseos aún los que me puedan destruir por completo Dios me deja perfecta libertad en la gracia me da perfecta libertad de hacer lo que me dé la gana pero me advierten resistilo porque no te conviene evitalo porque te daña deja de mirarlo porque te seduce y te destruye tomate de la mano de Dios aunque te cueste resistir hoy mañana si seguís mirando al Señor y si seguís evitando la mirada seductora mañana te va a costar menos y pasado menos y en la medida que vamos afianzando nuestra relación personal con Dios esa fortaleza que tiene la seducción del pecado va perdiendo efecto sobre nuestras vidas porque el efecto poderoso lo va causando nuestra relación personal con Dios los conflictos no los podemos evitar que lleguen pero si podemos evitar que se constituyan en una batalla que destruya nuestra vida si tomamos la decisión de aferrarnos al propósito de la voluntad de Dios mirar hacia Él hacer su voluntad y resistir al enemigo pero Él da mayor gracia por eso dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes sometanse bajo sometanse pues a Dios resistan al diablo y Él huirá de ustedes nuestra decisión debemos tomarla cada día la decisión de resistir la decisión de rechazar la seducción la decisión de no involucrarnos en estos deseos en estos anhelos en estas tentaciones y provocaciones esa decisión la tenemos que tomar todos los días no alcanza con que la hayamos tomado categórica y determinadamente un día con toda vehemencia y yo nunca más voy a mirar para este lado porque mañana voy a verme tentado a mirar nuevamente para ese lado de modo que todos los días cada día tengo que evitar ese conflicto y en la medida que vamos madurando y vamos creciendo vamos aprendiendo a evitar los conflictos vamos creciendo vamos entendiendo lo que verdaderamente nos conviene y por lo tanto vamos consagrándonos entregándonos en el propósito y en la voluntad de Dios que nos da mayor gracia para crecer que nos da mayor gracia para madurar que nos da mayor gracia para comprender lo que nos conviene que nos da mayor gracia para resistir las tentaciones del enemigo que nos da mayor gracia para hacer su voluntad y salir airosos victoriosos y no enredados en conflictos que nos dañan yo quiero orar por tu vida y por la mía porque esto es una decisión cotidiana y necesitamos tomar la determinación todos los días oramos amado Padre Celestial gracias gracias porque a pesar de que los conflictos son algo cotidiano que afrontamos podemos resistirlos podemos superarlos podemos ser victoriosos frente a ellos si te miramos a ti si resistimos la seducción de poseer de satisfacer mi deseo de satisfacer mi anhelo de poder sometiéndome bajo tu poderosa mano recibiéndote cada día consagrándome cada día bajo tu señoría y tu autoridad te pido señor que me des gracia renovada día tras día para evitar los conflictos que pueden destruirme que me des la gracia renovada cada día para poder tomarme de tu mano y salir airoso de cada provocación del enemigo resistirlo a él y verle huir te pido tu bendición tu presencia y tu compañía cada día en el nombre de Jesús amén y amén gracias queridos hermanos por estar allí espero poder reencontrarnos la semana próxima que Dios te bendiga que Dios te bendiga Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.